Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más Bienvenidos a Pokémon Mundo Mega Misterioso, soy Ruka Y aquí estamos nuevamente en un nuevo episodio más Y bueno, a ver qué nos ofrecer hoy, ¿de acuerdo? Nos habíamos planteado en el último episodio que nos jugaríamos o tal por miedo a los vellen Pero al final no, al final estarían aún ahí las dudas, ¿de acuerdo? Aún tenemos las dudas y quiero saber qué pasa, qué va a pasar Dice, ahora que caigo, ¿habrá podido ir aquí convencer a su abuelo? ¿Pero tú has perdido la chaveta o qué? ¿Cuántas veces tengo que repetirte hasta que te entre en esa cabecita? Es igual, me quiero ir sí o sí Quiero salir de la villa y unirme al grupo de investigador, el auténtico Y una vez que sea miembro del GIP, quiero ver mundo ¿Por qué no me comprendes? Vaya, no parece irle muy bien que digamos Porque fuera de la villa se echan todo tipo de peligros No soy el único que piensa así Todos los de la villa comparten mi opinión Es puro sentido común ¿Por qué no eres capaz de entrar en razón? ¿Por qué no? Puede que sea de sentido común Pero eso no quiere decir que todos los demás piensen realmente como tú ¿Qué olla? ¿De dónde crees que vas? Pues a hablar con el resto de la villa Les voy a preguntar su opinión ¡Ah, Ruka! Bueno... ¿Por qué será tan cabezota el abuelo? No entiende razones Vamos, Ruka ¿Dónde? ¿A dónde vas a ir? ¿A la plaza? Quiero preguntarles a todos si creen que podemos arreglarnos las fuera de la villa Yo creo que no, ¿eh? Pero bueno, creo que todos son conscientes de lo bien que nos hemos desenvuelto últimamente Quiero demostrarles a mi abuelo lo que... Quiero demostrarle a mi abuelo lo equivocado que está Venga, vámonos a la plaza Tenemos que preguntarles a todos Joder, a todos, ¿eh? Ni uno más, ni uno menos, chavales No nos podemos dejar a ninguno Aquí hay algo que brilla La cual... Es una manzanita Y eso está bien Que aparezcan cosas y que nos den... Pues objetos, obviamente Bueno, vamos a ver ¿Qué? ¿Os vais los dos de viaje? No me extraña Y Vuki siempre dice que le encantaría salir de esta villa Pero si os marcháis No volveré a veros en el colegio Una pena, la verdad Ya verás ¿Qué? ¿Vais a dejar la villa? No, voy a echar mucho de menos Pero me da la hora que hayáis a cerrar a vuestro sueño Aunque creo que no va a ser nada fácil Seguro que a los adultos no les hace ninguna gracia Bueno, pues si tengo que ir preguntando uno por uno ¿Os vais a marchar? Madre mía ¿Cómo que os vais a la villa? ¿En serio? Una bobada Anime mucha suerte dice Seguro que muchos Pokémon Dejarán aquí recompensas Para hacerte lo que haces por ello Así que si ves algún Pokémon Vale Sí, seguro que... ¡Oh! Madre mía Atracción y semilla cura O algo así Creo que no me ayudará a ninguna recompensa Bueno Vaya tela, qué bueno ¿Por qué Vuki siempre está pensando en marcharse? No lo entiendo Creo que es un poco peligroso Madre mía Hola, qué tal Te encuentras hoy Ya, esta no... Quiero hablar con alguien Dice... ¡Eh! ¡Ojo! Rukas se lo ha pasado bien hablando con Azumarill Azumarill parece muy feliz ¿Lol? ¿Te acaba de pasar? ¿What? Lo he pasado en grande Tenemos que repetirlo ¡Lol! Acabo de desbloquear... O sea, acaba de conectar con Azumarill Esto sí que no me lo esperaba En serio De verdad No me lo esperaba Pero la verdad es que mola La verdad es que mola... ¡Oh! ¡Chansi! Mola, mola, mola Eso no es todo ¡Ojo! Además, Azumarill habla de ti y sus amigos ¡Ojo! Esto pinta... Azurill Conectado Mola, mola Mola, mola ¡Genial! Más para el equipo ¡Qué ganas tengo de tenerlo ya en el cartucho! Que sale nada En nada tenemos que ir, ¿eh? En nada tenemos que ir Sale el 19 o el 20, ya no sé Pero... Pero vamos De aquí nada O sea, esta semanita ya lo tenemos En cartucho Eso sí que yo lo jugaré personalmente Pues... Sin grabar, ni nada parecido Y creo que evidentemente voy a sacar Debo sacar... Debo sacar... Ya no sé ni lo que iba a decir En fin A ver, la tienda que... Cleón Creo... Quiero una semilla revivir Porque me va a hacer falta Sí o sí Una luminosfera Muestra el piso La cual está... La crem de la crem Una fuga esfera Una guarda aventura Ya no tengo para tanto Así que un elixir y... Y cerramos el trato ¿Ahora qué? A ver Vamos a la plaza A ver Abandonar villa Error, error, error Parámetro incompatible Nivel de peligro del mundo exterior Demasiado elevado ¿Queréis iros? Menuda ocurrencia No, no, no Seguir una locura Madre mía A ver ¿Queréis marcharos? Ni hablar Menuda bobada Pues yo solo sois unos críos Pues yo creo que ya hay pregunt... Ah, no A todos no ¿Cómo que os vais de la villa? Pero eso es imposible ¿Los mayores os dejarán marchar? ¿Cómo que os vais? Ya, sí Imposible ¿Queréis descubrir el mundo? Menuda tontería Sí, tontería sobre todo ¿Con qué quieren irse de viaje? ¿Pero qué pasa con las clases? No pueden abandonar los estudios De todas formas ¿Por qué me lo cuantan a mí? Solo soy su profesor No hay mucho que yo pueda hacer Y bueno Pues ya hemos preguntado a todos Creo yo Jo, pues es verdad El Abu tenía razón Todos los adultos se ponen la idea Supongo que mientras seamos solo unos niños No podemos plantearnoslo Tendremos que evolucionar, ¿no? Me imagino Bueno, ya, si en realidad lo entiendo Soy plenamente consciente De que solo se preocupa por nosotros Y eso me reconforta Pero también me gustaría Que comprendiesen un poco mejor Mis sentimientos Al fin y al cabo Entrarme ahí fuera Es mi sueño Con el valor que eso requiere Madre mía Ruca Acabo de caer en la cuenta Daba la impresión De que simplemente te iba A acompañar en tu viaje al exterior Pero no es así En realidad pertenecer al GIP Es mi sueño toda la vida Abandonar la vida Es algo que siempre había tenido Entre aceja y ceja Aunque no te hubiera conocido Mis ganas de emprender este viaje Seguirían intactas Eso es lo que he pensado siempre Pero... Lo siento Perdona por no poder ir contigo Tenía que comentárselo ¿Cómo? ¿Que Nazlitz se ha negado en redondo? Vaya Así que a ti también te han dicho Que no abandonas la villa ¿Pero no te siguen persiguiendo Esos vellén? A pesar de eso Se empeñan Jolines Me da el bajón Solo de pensarlo Tengo una desgana tremenda Será mejor que corramos Un tupido velo Y volvamos a casa ¿Un tupido velo? ¿Tupido velo? ¿Qué cojones? Pobrecilla ¿Tupido velo? ¿Eh? Curaría haber sentido La mirada de alguien Ya verás Vellén Me lo habré imaginado Madre mía La que nos espera Por el momento Todo normal ¿De acuerdo? Nada de misiones Por el momento Será mejor quedaron aquí Tal y como dice Nazlitz Pero Si llegan aquí En ese caso Habrá que irse Evidentemente Bueno Guardamos Y continuamos Que tampoco es que haya Ostras Que no he guardado Tú No he guardado No he guardado A ver No puedo guardar ¿En serio? Bueno pues seguimos Y ya está Ya guardaré Luego cuando me toque guardar Otra vez Que pena A ver ¿Qué pasa ahora? Buenos días Hoy tenemos que darlo No me jodas Con lo de primera Que estaba ayer Hoy se encuentra De buen humor Oye rojo Después quería consultarte algo Consultarme Si Anoche le estuve dando Muchas vueltas A lo que hablamos Y se me ocurrió Una idea Ya lo hablamos Luego De momento Centrémonos en nuestra labor Vale Nos va a tocar Una misión Así que El grupo de investigador Vale Orbe un dior A ver ¿Cuál vamos a elegir En esta ocasión? Para seguir la historia Tenemos un Rats Que ya lo hemos hecho Está un Bufalant Machop Un Houndum Madre mía Un Lithion No sé si lo tengo ya Pero bueno Si lo tengo Psyduck Y estaría Corfish ahí Dragonite Svirgel Duskul Fersian Ductrio Chaimeko Diglet Un Skarmul Y aquí hay algo Vale Aquí no estoy conectado Pero aquí hay algo Aquí Aquí hay algo Tampoco estoy conectado A este En fin Y A ver ¿Por dónde podía empezar? La verdad Fletchinder Un Cherrim Es que hay muchos La verdad es que hay muchos A ver Un Pachirisu Igual debería también Desbloquearlo Lillipop De estos Oh Un Chansey Y un Rotom ¿Sabes? Aún no estoy conectado ¿Pero qué hay que hacer Para conectarse a estos Pokémon Madre mía Con estos no puedo todavía Por lo que veo Tendré que conocerlos Yo que sé De otra manera Por lo que veo No entiendo Cómo funcionan esas cosas Pero De momento Pasito a pasito Vamos a hacer Vamos a hacer Por ejemplo Panser Vamos a ver la petición Prado diminuto Piso 6 Alala ¿Dónde vas? Vamos a este piso Y ya está O sea El prado diminuto Meh Y punto Vamos corriendo Piso 6 Y casi nada La verdad Prado diminuto ¿Sí? Pues nada A cumplir el deber Y a cambiar la formación Evidentemente Porque Ayuro que no está disponible Dragonite No sé si va a estar disponible Salamence sí que está disponible En esta misión Y eso está Fenomenal Porque nos va A cubrir Salamence Nos cubrirá Por si acaso Es bueno tener Un Pokémon De nivel alto Para protegerse Así que es bueno Es bueno Ah pero que no le mató Y esto es No Gas venenoso No tío Nada más empezar En serio Nada más empezar Y ya tenemos aquí A los ecuatos Pokémon Joder Vale Este está muerto ya Por el bien Voy a tener que Lol Vamos No me jodas Otro Pokémon Canto En serio Dos estados Al mismo tiempo A ver Vale Por aquí no es Tengo que ir con cuidado Con el veneno Que me va a matar al final Aunque tengo Una semilla a revivir Tampoco es Cuestión de Joder No me jodas Joder Que pesado Son muy pesados Los Pokémon estos En serio Genial Vamos al mismo sitio En serio Que rayada Me estoy metiendo aquí Perfecto Gracias Coger la Manzanita Y Siguiente piso Quedan Cinco No Quedan cuatro Mentira Quedan cuatro Hay un poco Oh Un poco un viajero Fenomenal 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 Pues a encontrarlo Pues a encontrarlo La verdad Es importante Fijarse en esas cosas Porque seguramente Seguramente conectemos con él Y eso es importante para otros Pokémon E ir consiguiendo más compañeros Así que Ya lo veis Es Duskull Es Duskull Que bueno Que bueno Que bueno Información Perfecto Eso está genial Encontrárnoslo Me recupera Perfecto Que bueno Esto siempre es bueno Recupera salud Recupera pepe Recupera Recupera todo Básicamente Nos da muchísimas cosas La verdad La tripa Y todo Es que es genial Perfecto Tu tripa está bien Llena 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 Perdón Y ahí está Genial Maravilloso Oye Pero en casual No irás corto de dinero Verdad Jeje Que cabrón Pues estoy un poco corto de dinero Si La verdad es que si Vale Pues ya hemos conectado con Duskull Eso está bien Eso está bien Perfecto Y eso no es todo Además Duskull ha hablado de ti Y sus amigos También puedo hacerlo La verdad Mola Y estoy con Ah Con Persian Perfecto Perfecto Que bueno Gracias Eso está Super genial Conseguir más Más Pokémon No Aún tengo que hacer Unas cosas Así que Tengo que hacer La misión esta Ahí tenemos Una monedita De 48 Poké dólares Pipipim Piripipim Que dan tres pisos Más o menos A ver Se lo dejo a Salamence Que este lo mata Cuidado Cuidado No Hay un brazal Tío Coge el brazal En serio Brazal curativo ¿Sabes? Mierda El oro de unión Ha reaccionado What the fuck Cuidado Perfecto Un palpito Tío No Dios Lo va a matar Lo sabía Gracias Menos mal Por lo menos Para seguir un poquito Por aquí Joder Dos Pokémon Uno por cada lado En serio Esto no mola Adiós Y un Elixir Perfecto A ver Por arriba No Por arriba no Por abajo Joder Toma Suel 17 Un nuevo movimiento Ciclón de hojas Sube el 17 Pues Tipo dragón Tipo normal El desarrollo Así que Efectivamente Ahí está Sube ciertas estadísticas Y Eso está Genial Que aprenda Aquí tampoco En serio Qué asco Tío Rizo defensa Encima no Alcanza Tiene cojones Vamos por arriba Y vamos Aquí Vamos a ir Por allá Y vamos a ir Por aquí Mismo A ver Si hay Suerte Con Si señor Si señor Piso 4 Y ahora Si que vamos A usar Lo de Ver el mapa Objetos Y voy a usar La Luminosfera Que también es De los viejos juegos Así que es importante Está A la otra punta Pero por lo menos Ya sabemos Donde Una huecosfera Otra huecosfera Que diga Ojo Que ahí hay Tres pokémon Por abajo Eso no me mola Nada Vamos a ver Yo no sé Por qué No le afecta Si es tipo Dragón Este Vale He quitado Bastante Vale Ya no me quedan Voy a usar Un Un Elixir Menos mal que tengo Madre mía Vale Vamos Ahí estamos Otra valla aranja Y siguiente piso Queda uno Queda uno Para completar esto Y ya está Ataca salamens Menos mal Porque si no A ver Por allí no vamos Vamos por aquí Y ya está Eso ya es un problema Por ahí Perfecto Una trampa explosiva Que mierda Hay alguien Vale This is the objective Encuentra el líder del grupo Y derrótalo Lol A ver si tengo algo Rama salto Calcinación Madre mía Buf Ruca Ahí estamos Como aguantan Estos cabrones Tío Menos mal Que lo ha matado Hombre Vamos Que puto amo Salamens Que puto amo El solo Que crack Tío Que crack De verdad Menos mal que lo tengo Porque si no No creo que hubiera ganado Este equipo Pero bueno Gracias por el combate Era muy fuerte Vale Seguramente ya Contacte con ellos Una vez Así que genial Más que Genial Corección Perfecto Y desbloqueamos A más O sea Conectamos A la próxima Madre mía ¿Quieres abandonar? Pues sí Porque ya hemos cumplido Así que No tiene sentido Seguir en el territorio Cuando deberíamos Continuar en la historia Así que Creo que esto es todo Por hoy evidentemente Se han borrado Las expediciones Buen trabajo Ya hemos terminado Por hoy A todo esto Antes dijo que Tenía algo que consultarme ¿Qué será? Ah sí Respecto a lo que te dije Lo cierto es que He decidido abandonar La bella Pese a quien pese ¿Qué? No se lo voy a decir a nadie Saldré esta noche Hurtadillas Ya sé que no es la forma ideal De hacer las cosas Pero es lo único Que se me ocurre Mi destino es pueblo Algarabia Iré allí para incorporarme En el grupo investigador En principio tengo pensado Ir sola Pero tú ¿Qué vas a hacer? Me gustaría que te unieras Al GIP conmigo Quizás se deba Haber practicado juntos Como aprendices Del grupo investigador Pero tengo la sensación De que contigo La unión hace la fuerza ¿Qué opinas? ¿Te gustaría que nos fuésemos juntos? Dios Sí, 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 sí Vámonos Si hay que irse Pues sí ¿De verdad? No está bien eso Mantener a los demás al margen Pero si me paro a pensar En esos Begem Realmente la vida Es la única opción Aunque ahí se acaban Mis planes Lo de las circunstancias Me unirá a causa Yibuki El grupo investigador Gracias Ruka Pues volvamos a casa Para preparar el viaje Nos vemos de madrugada Te estaré esperando A un lado de tu casa Hasta luego Madre mía Todo va a salir bien Algo me dice Que nos van a pillar Algo va a salir mal ¿Eh? Otra vez esa sensación De estar siendo observado Pues parece que no hay nadie Sigo con la mosca Tras la oreja En fin Pues eso digo yo ¿Quién será? La verdad ¿Quién será? Será Ha pasado ya bastante tiempo Desde que he caído la noche Ya va siendo hora de partir Nathleaf Gracias por todo Espero que puedas perdonarme Por marcharme Sin mediar palabra Y bueno chicos Luego vamos a dejar aquí Un capítulo bastante interesante Cuanto menos La verdad Así que vamos a dejar Esa misteriosa huida Para el próximo capítulo Y como siempre os digo Espero que os haya gustado Este vídeo La serie Y muchas cosas Porque la verdad Es que este juego Tiene mucho que ofrecer Y está bastante interesante Esta semana Ya sabéis Lo que viene Lo que ya va a salir Pero bueno No hace falta que os lo mencione El juego O sea es que si lo digo Y nada chicos Espero que os haya gustado Un saludo Fuerte abrazo Y un besazo Nos vemos En el siguiente capítulo Adiós